¡Suscríbete! 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 Para identificar mejor cómo se estructura una buena historia, cómo se estructura un buen escrito. De hecho, a las personas que están estudiando redacción, a las personas que quieren escribir y que quieren publicar algo, un súper consejo que siempre les dan es como de que lee, lee, lee y lee mucho. O sea, y no simplemente lee, tienes que leer en donde te gustaría estar publicado. Si tú quieres publicar romance, tienes que leer mucho romance. Si tú quieres publicar ciencia ficción, lee ciencia ficción. Y así, esto te va a ayudar a estructurar mejor tu trama, a tus personajes y a tu historia. O sea, crear una historia concisa y congruente. Sin tantos huecos, sin tantas escenas de relleno. Y así, generar una historia de mejor calidad y una mejor conexión entre el autor, los personajes y tu lector. Eso es algo que no existe para nada con Love, Simon. Me pareció mal estructurado. La historia de repente me parecía que tenía muchas escenas como que ilógicas o como muy de relleno y esto no me gustó para nada. Aunque sí reconozco que si este libro se lo hubieran dado a Luis del 2014-2013, le habría encantado por completo. ¿Por qué? Porque este libro creo que es mucho más emocional, mucho más emotivo y te ayuda muchísimo mejor si estás pasando por el mismo momento que el personaje del libro, que en este caso es Simon. Si tú estás pasando por tu salida del clóset, si tienes entre esta edad o simplemente si no la tienes y no has leído, o sea, que no eres una persona de leer, pero te llamó la espinita leer Love, Simon por la película o por el tráiler o por lo que tú quieras. Si te lo recomiendo, es un libro que te va a gustar mucho, te va a entretener y te va a sacar muchas risas. Básicamente esa es mi recomendación del libro. Yo le pondría dos coronas de cinco. Ok, y es así como llegamos al libro versus película. La película se toma muchas libertades y muchos cambios respecto al libro. Algunos sí los aplaudo, otros no me gustaron para nada. Mientras yo estaba leyendo el libro, ya lo veía más como una película que como un libro, porque el libro en sí trataba de utilizar recursos que quedan mejor en el ambiente audiovisual que en el ambiente de letras. Entonces yo dije, no, cuando esto se haga en una película va a ser muy rítmico, va a ser muy movido y va a ser muy gracioso. Y en sí, la película Love, Simon en un resumen general es una película graciosa, es una película entretenida que puedes ver con tus amigos, con tu familia, con cualquier persona. Te va a sacar risas por montones. Tiene muchos chistes, muchas escenas graciosas y lo que más le aplaudo y lo que más me gustó de la película es que muestra adolescentes reales. O sea, no nos muestra los típicos cliché, no nos muestra la típica porrista, rubia, zorra, no nos muestra el típico jugador del equipo de fútbol norteamericano que es todo un macho. No, o sea, esta historia nos la llevan de una manera natural, de una manera transparente y sin clichés. Y esto es algo que le aplaudo totalmente a la película, pero en sí creo que también se le debe un poco a que el libro está estructurado de esta manera en cuanto a los caracteres, en cuanto a los personajes. Eso sí que lo aplaudo totalmente. Algo que no me gustó para nada es que le quitan importancia a algunos personajes del libro para dárselos a otros personajes en la película simplemente por el actor que los está interpretando. Es el caso de Katherine Langford, nuestra Hannah Baker, que yo amo a Hannah Baker, no tengo nada en contra de la actriz, la amo por completo. En el libro, la confidente de Simon, a quien Simon le revela por primera vez que es gay, con quien hace pijamadas, con quien más le lía, es con Abby, el personaje de esta chica llamada Abby. La actriz no sé muy bien quién la interprete, pero en cuanto dan este salto del libro a película, se nota que le han restado toda la importancia a la Abby del libro. Porque aquí en la película vemos que Elía es la confidente de Simon, que hacen pijamadas, que van a fiestas juntos, que vuelven juntos. Y la verdad no me gustó porque yo sentí que le quitaron importancia a este personaje. Y aparte le quisieron dar un vuelco como que súper extraño en donde nos dicen que Elía está enamorada de Simon y este es su principal conflicto con el personaje y con su salida del clóset. Cuando en el libro, Elía nunca estuvo enamorada de Simon, de hecho el conflicto principal de Elía es que se entera de que Simon, Nick y Abby salieron de fiesta, salieron por unos tragos y no la invitaron. Y esto a ella le dolió porque ha sido amiga de Nick y de Simon desde toda la vida y que la hayan desplazado por esta chica nueva que es Abby, que apenas ha llegado a la ciudad. Este es como que su principal factor, su principal motivo para romper su amistad con Simon. Y en la película lo movieron totalmente, es como de que pues desde que supe que eras gay yo me sentí muy incómoda, yo estaba enamorada de ti, bla 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 bla. Esto no me pareció para nada y de hecho ni siquiera cierran bien el eje argumental de este personaje. Hay algunas escenas, una escena principalmente donde el personaje de Katherine Langford le comenta a Simon sentirse atrapada, sentirse invisible, sentirse como aparte del grupo. Y no sé, creo que intentaron dar levemente la idea del libro y no les funcionó para nada. Pero pues en sí estuvo bien, es una muy buena película, creo. También hay un personaje nuevo que no aparece en el libro. Otros personajes que sí que aparecen en el libro son eliminados como es el caso de Alice, la hermana mayor de Simon, e Ethan. Que es un chico gay creado para la película. Ethan es este personaje que sabe mucho de moda, es este típico personaje gay que se sabe vestir, que es como que súper afeminado. Y básicamente está ahí en la película para que Simon tenga miedo de salir del closet. ¿Por qué? Porque en la película vemos muchas escenas de los bravucones del colegio molestando a Ethan por ser gay, por no ser tan masculino, por ser considerado una persona débil. Eso es algo que me gustó ver en la película. Porque en el libro no hay ningún personaje gay al cual bulear. O sea, Simon se imagina simplemente que si él sale del closet lo van a bulear. Pero ver a Ethan, que es una persona gay, ser buleada por sus preferencias sexuales, la deja a Simon petrificado. O sea, él no quiere pasar por esto ni de broma. Ah, y pues sí, en cuanto al libro o la película, creo que la película sí que me decepcionó. Tiene muchos errores terribles. El final, el final es lo que más me decepcionó de la película. En el libro, cuando Simon descubre la identidad de Blue, este interés amoroso, es un momento íntimo entre Blue y Simon. Es el momento en el que se encuentran en la Rueda de la Fortuna los dos solos. Está Simon primeramente solo, pensando que Blue ya no va a llegar, que nunca le interesó realmente. Y justo cuando va a arrancar esta última vuelta, llega el personaje Blue y se muestra tal cual es. Le dice, sabes qué, yo soy Blue, me gustas mucho y siempre me has gustado. Es como que un momento de mucha intimidad, de mucha emotividad. Y al menos así lo sentí en la novela. No tuvieron por qué llevarlo a este ámbito súper cine, película de romance. ¿Por qué? Porque en la película tenemos que, cuando pasa este momento, están rodeados por toda la preparatoria que está viendo como Simon se pasea una y otra vez en la Rueda de la Fortuna, esperando por el amor de su vida. Y justo cuando llega este tipo y se besa, entonces empiezan como que a aplaudir y yay. Y esto rompe totalmente con el propósito de la película que es normalizar a las personas LGBT. Toda la película, toda la campaña publicitaria, en todos los trailers, Simon se la pasa repitiendo. I'm just like you, soy como tú, solo soy como tú, pero soy gay. Y que te den un final donde están enalteciendo a Simon y a Blue, simplemente por el hecho de besarse y de ser dos chicos, es algo que va en total desacuerdo con el propósito inicial y con la idea que te transmite en un primer momento esta película. Tres coronas de cinco, porque sí me pareció muy movida, muy ágil y la dinámica y la química que hay entre los actores me fascinó por completo. Y en cuanto a cómo considero que contribuye esta película a la comunidad LGBTQ y a los derechos igualitarios, pienso que aporta demasiado, de verdad, demasiado y hay que aplaudírsele. ¿Por qué? Porque a pesar de estar en el siglo XXI, a pesar de ser 2018 y a que incluso tú pienses que todo esto ya está súper normalizado, que ya todo está súper bien visto, que a nadie le importa que tú seas gay, que yo sea gay. No es así, aún existe demasiada, demasiada discriminación, existe muchísima homofobia, existe intolerancia y aún existe el bullying en las escuelas. Y son cosas derivadas de un mismo problema y es la desinformación. Existe mucha desinformación acerca del tema de la homosexualidad y hay tantos tabús por romper aún que de verdad es un poco triste. Sí, hemos conquistado barreras que en 1968 se veían invencibles, pero eso es 2018 y sigue siendo un tabú, sigue siendo mal visto, sigue habiendo chistes y todo es debido a la desinformación. Existen conferencias, es un tema abarcado por muchos libros, pero seamos realistas, no todos asisten a estas conferencias y estas conferencias no se realizan en cualquier lugar. No cualquiera lee, no todos leen. Así que la información que tú tienes respecto al mundo gay es muy limitada y eso es muy triste. Y el hecho de que llegue 20th Century Fox, que es una distribuidora muy grande con este nuevo proyecto que es Love Simon y comienza a distribuirlo de una manera global, para mí es de aplaudírsela porque tristemente y en muy buena hora, Love Simon se convierte en la primera película, la primera película global que desde su diseño fue pensada para publicitarse por todo el mundo en hablarnos sobre un personaje gay enamorado de otro chico de su mismo sexo, que esto va a ayudar a normalizar el tema, a estandarizarlo y es una muy buena película. Te ríes, incluso puedes llorar si te llega el sentimiento. Te lo digo, yo ya tuve mi salida al clóset con mis padres, yo ya tuve mi salida al clóset con mis mejores amigos, yo ya afronté la discriminación en la prepa, y sí, sigo en prepa, pero ya la viví. Esta no es la mejor película, pero es una película muy graciosa, es una película con sentimiento, con cariño y de verdad te la recomiendo. Chicos, espero les haya gustado este video, síganme en Instagram, acá abajo les dejo mi perfil, corran y seguidme, suscríbanse, activen notificaciones y yo los veo en otro video.